Vale, soy Funky. Salina. ¿Voy en el barco? Voy nueve. Voy dos. Un siete con estrellas. Oh man, me han dado pura chingadera. Tengo un dorado. Voy diez. Voy cuatro. Tengo dos. Aguas, Ángel. Voy con estrellas. Tengo seis con cuatro. Voy detrás de ti, Ángel. Yo necesito las piedras rojas. Cuidado. No lo puedo pasar. No hay rayos. Se me está alertando el barco. Muy rápido. Voy a activar balas. Aguas, tiran verde. Voy en bala, Aguas. Bien. Te digo. La roja. Voy tres. Voy dos. Yo voy seis. Mierda. Voy cinco. Voy ocho. Voy detrás de ti, Ángel. Detrás de ti, cero. Yo no puedo alcanzar este vaso. Me asusta que me asusta. Qué bien el rayo. Ay, me maté este vaso. Aguas. No, 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 no. No, no, no. Casi me da. Mierda, no, no, no. Traigo un poco en cinco. Espérame, espérame. Lo voy a echar cuatro. Ah. Me cargaron a uno. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. No, pues este huella me de nuevo. Tres rojas. A ver si no te alcance el ojo. No, mames. Te vuelvo a meter. Que es segundo. Aguas, va con bala. Que de último. Genital. También. Ahí está, choco. Te da siete, güey. Trayendo azul. Último. Ay. Esa es la carrera esta, güey. Vale. Dos. Tres. 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 Mames, en aquel감, casi me chicas, güey. Vos primero, ya. Tres. Mierda. Tres. 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 tu Angel, vamos top 4, busque el rayo Ceroth, trata de quitarle el rayo al ultimo lugar Ceroth, voy, me dieron dorada, voy quinto, no hay pedo, yo descubro, tengo grandes, hay verdes cerradas, vamos, salio bala, sacan el foe, no, es que el rayo lo traen ellos ya, ya lo tienen, voy cuarto, trata de quitárselo con la estrella o algo asi, si puede, no prego voy a lanzar el coche hacia atrás, ten cuidado Angel, lo van a echar ahorita, voy a lanzar verdes hacia atrás, policiala, si, dale, dale, te di? no, 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 va uno en bala, voy cuarto, los cubro, en que lugar vas Angel? vamos a ser 4, en ultimo, esta bien, voy a lanzar mierda atrás, tengo un bow, no, siguele, siguele, no lo uses Ceroth, esta bien, trae el rayo, ayúdate tu Angel, espérate, cuando Ceroth diga, ya cruce, arre, tira el rayo, no te me aparta la madre, no mames, alguien solto una verde, y me dio, y quedé quinto, el rayo me saco te pego la azul a ti? si, yo en segundo, la azul me siguió, al menos pego, ya se, bueno, una, top 3, que chismamada, a lo mejor ya no va a servir mi licencia, voy uno, 8, tiraron rojo Ceroth, escúrrete, vamos Ceroth, ahí vamos todos, vamos top 3, vamos top 3, 1, 2, voy a atrás de ti, si, yo voy 5, si, si, si y que es todo ayúdame? voy 9, tengo el dorado voy 4, voy 4, voy 4, va a acarse el tercero que pa tres? es uno de ellos te cubro yo, arre buenas Dani tírale, madre, al de atrás de ti, ceroth, puta madre Aguas, aguas, vengo con hongos Voy dos, voy dos Ya vengo cuatro Voy cuatro con rojas Voy dos, atrás de tíceros Va, va, va Aguas son felices, aquí vengo Sí, aquí sí Voy a tirar, está roto, aquí sí Tirasela, tirasela porque vengo bien juntos Tengo atrás de tíceros Vengo tres, ya Muy bien, voy cuatro Vengo en el tercero Vengo en el tercero Vengo en el tercero Viene una bala, güey Escuchas en el radio Viene en el radio No mames, me dió al caldo ganar ¿Sigues tercero? ¿Sigues tercero? No, sexto, ya me cerraron Voy tres, ya, tícero Voltero Vamos, top tres todavía Con mi Johnny ¿Cómo lo van a hacer? Voy seis, voy seis Voy detrás de tíceros Muy bien Vengo top, güey Activen si tienen algo, güey Yo creo que van a tirar el rayo Ah, lo tiraron antes Esquivó uno de ellos nomás No nos alcanza No nos alcanza No nos alcanza Vuelantes, adelante, adelante Ah, sí, cuando... Ahí voy casi ¿Voy stay? Cinco Sigo uno, sigo uno Kusula, Kusula tiene leal ese puto vaxameasela wey con fe no le diste no le diste wey no me avisaste wey le pegaste a ceroque? es que ese wey iba ahi y se las iba a aventar es que era un momento decisivo teniamos que pegar al que iba enfrente valio verga 8 4 vaxame lanza la verga traigo 3 rojas te quito voy detras del listeo voy 7 cuidado tío le voy a echar rojas a este bando ahora tirasela toda aguantan que vengo atrae a ti tirado lanza la ultima roja eso eso voy 3 tengo un hongo en 3 quinto voy 3 no mames no que te pasa yo estaba muy dejo me cago me cago pero perdona que de todas maneras voy 2 traigo la bala aguantan que lava voy 4 voy bala voy 2 me salvaron 10 a mi eso no no voy 3 voy 7 yo tengo mega vengo mega de chico tira roja tira las demás no ya vengo 3 pero deja las rojas pero deja las rojas ahí donde las llevas vamos voy en dorado vamos top 4 voy a tirar las rojas acá en el estranco voy para la desmitar a este yo los aplaste pero estan mal a mi a mi voy a tirar las rojas voy a tirar las rojas voy a tirar los tira voy a tirar el Survey y soy mango voy 7 hay un chinga banana aquí hasta que hay un verde tirado en la azul me dejen me dejen me dejen me activé mega voy primero voy 5 no entendes nada el que va en 3-0 3 rojas aguas voy tan champi que paso ángel que le p*** no se mueran vamos top 3 voy 2 5 o 2 5 llegue a 5 llegue primero no yo vi que el seroc con su inexistencia se tumbaba todas las rojas usaste zongo en el puente acá este no wey no ahora si el seroc que se tumbó que paso envergados con los zongos y es que paso el ángel con los mongos en el puente y me tumbó no mames de la p***